Vienes con esto, me tiran pa' atrás, no quiero los filtros, les meto mamá Oye, lo siento, no quiero rezar, me toca el gordo, lo vengo a cortar Yo, ya no tengo mi mente, yo, suena puro diferente Quieres que parte mi mente por partes, el mundo aparte te llevo en mi mente Vengo con esto, no quiero los textos, vengo los detestos dentro de mi free Vengo tranquilo, manito, me ponen el tape, me tocan a mí Yo, los vengo a extinguir, los vengo a extinguir Oye, hermanito, me pongan otro el rival, no me va a la mano ¡Cambio! Es inservible, inefable, tan solo lo triple, lo siento inestable ¡Ay, como un tigre, dientes de sable, no estoy extinto, soy tegeable! ¡Eh, eh, eh! Solo hablen, mejor que háble, no Tú y yo no me jura, una calculadora solar no sabe soltarlo, denume lo que tiene ¿Cómo? Raperón que tan solo quiere hacer rehenes, está metido dentro de los terraplenes Pero al final no quiero plenitud, no lo sabes, estás en fina de crédito Los antenes tuyos, soy en los Andes, porque en el Facebook tengo bombas que no sabes tú ¡Cambio! Tengo bombas que no sabes tú, con mis temas cojo altitud Ya no tengo, pero meto flus, estoy metiendo hasta en el ataúd Ya no quiero, tengo mi mente, estoy tirando, pero ya lo partes Ya no quiero, pero miro, hermanito, te toca lo ponerte más fuerte del parque Dice que le meto dentro de mi free Oye, tranqui, hermano, te ha llegado ya a tu fin Yo no soy soldado, raso solo por el apodo Piso el suelo, los tengo temblados, soy un hombre lobo Un hombre lobo me va a venir a mí Si hablas una rima que habla sobre tulip Que no sabe qué decir, que no sabe qué decir El símbolo del antídoto se hizo el del elipsir Ya no sabe qué decir, estar como sugen ir Yo estoy en un avión o en un avión Porque voy de rumbo como Dumbo de Brasil a París No sabe desaparecer, no sabe parecerte a mí Aunque vayas de amarillo, pareces un armadillo de Haití Tú sigues en París Yo seguiendo vendiendo paquetes aquí a Berlín No sé cómo fugarme de aquí Me persigue tanto la poli que he pensado en irme del país Eso sí que es darle como Lizzy Party Estoy de Pari, mato a gordo de Safari Para darle no me marques con tu arte Digo mi nombre porque el tuyo sería para destriparte Me llamo Sergio, pero no me desprime Te estripo, no sé si lo explico Hermano, contra mí te quedas chiquito Sabes que te mato dentro del huerto Eres la cabeza del capitán del barco Te quito para hacer hueco ¡Choooo! Pero mírame la base que le caen para todos y tal Spunkers, bro ¡Chito! 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 Para acabar, creo que me he acordado de una cosa Porque no podía pagar Ibas al resto del parque pidiendo limosna ¿Cómo? Eres más cerquero, meto de roca Tienes toda la cara de un mendigo talibán viviendo ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! ¡No, no! ¡Un puto ruido, chavales! ¡Eh! ¡Sí, sí, coño! ¡Sí, sí, coño! Jurado, a mi izquierda, soldado, raso, a mi derecha, polquer Quiero una decisión en tres, dos, uno ¡Tenemos replicotes, chavales! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo! ¡Uno! ¡Dáselo! Personalmente, te llevas una toba Tu collar, las llaves de la bici que le robas Soy un coche escoba No, soy más alto, una escoba voladora ¡Cambio! Una escoba voladora O la que recojo todo tu mierda cuando botas a solas No soy lloras, pero manejo las olas Tengo el tridente y estoy llorando a solas Entiende la consecuencia, pero no la causa Enfermo de bulimia, me inyecto la náusea Necesitas más un botón de rebobinar que el de pausa ¡Ay! Apéltate en los cordones O después de esta base apéltate mejor los cojones ¡Ay! No sé cómo tirarle en este patrón Pero tuve que pedirle pa' meterla a esto, bro No, no, yo no voy fácil No tengo cordones, me descalzo fácil Un descanso frágil Soy un luchador de sumo tras el humo del tatami ¿Cómo? Tras el humo del tatami Soy ese cristal que pisas cuando andas descalzo fácil ¡Bien! Yo no lo hago fácil, lo hago todo difícil Me ponen un patrón y te robo la bici La bici no, he dicho el candado La procesión es que hacen arrodillados Ahora hazlo en una cama de clavos Tengo a mi padre muerto La penita me la mezclo en el vaso y me acuesto la penita de mis muertos ¡Con ruido, coño! ¡Jurados! A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda, a mi derecha, a Polker. En 3, 2, 1... ¡Rudito, paz, Polker!